El senador Wilton Guerrero y el expresidente Hipólito Mejía se enfrentaron en la Suprema Corte de Justicia a través de una carta conciliación donde el senador pedió disculpas y lamentó si ofendió la dignidad de Hipólito Mejía y de su familia. Acepta la petición que eleva sus abogados, sus abogados del creyente, el expresidente Mejía, de que este manifiesto o declaración que se ha leído por Secretaría y Depositivo sea publicado a sus expensas en el mismo medio donde se publicó la información que ha dado por él. Pero esa disculpa ofrecida frente a los jueces de la Suprema Corte de Justicia no complació al ex gobernante. Hipólito Mejía pidió escuchar del legislador que sus declaraciones fueron un error. En la audiencia de conciliación intervenía el magistrado presidente en funciones, Miguel Herrera Carbucia, quien buscaba el entendimiento entre las dos figuras políticas. Los abogados de la defensa del expresidente Hipólito Mejía pidieron que la carta sea publicada en el mismo medio que salió la información difamando a su defendido. Lo único que puedo decir es que me remito al documento he leído a nombre nuestro. En todas sus partes me remito a ese documento. Encanto Mejía, luego de la audiencia de conciliación, dijo sentirse avergonzado. Se sienten orgullosos que su padre no se prestó a vagabundería de ningún tipo. Por eso yo he sido rabioso defensor de eso, de mi honestidad, de que no le quité la vida a nadie, pero ni mucho menos conspiré contra la estabilidad económica, emocional y política de nadie. Los políticos tienen que entender aquí que no están diciendo todo lo que les dé la gana, a donde quiera y como si fuera un relajo a la dignidad y la familia. Finalmente los abogados de Wilton Guerrero aceptaron el pedido de los abogados de Hipólito Mejía y de la Suprema Corte de Justicia. Se da acta de conciliación entre las partes. Segundo, ordena el archivo definitivo del expediente en virtud del artículo 281, inciso octavo del Código Procesal Penal. Tercero, ordena el archivo definitivo del expediente en virtud del Código Procesal Penal.